Invertir tu dinero en instrumentos financieros dentro de la bolsa de valores está comprobado que es una de las mejores maneras de hacer crecer tu dinero de una manera potencializada y muy, muy acelerada. Existen varios tipos de inversiones, pero los principales es la inversión pasiva en donde tú prácticamente dejas crecer tu dinero y tú no tienes que hacer absolutamente nada y te requiere muy poco esfuerzo hacerlo. Y también está la inversión activa en donde tú ya necesitas un poco más de dedicación, análisis y muchas otras cuestiones para tú decidir qué acciones o qué empresas tú quieres invertir tu dinero para que éste crezca con el tiempo. Así que, ¿cuál de estos dos tipos de inversiones te conviene más a ti? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que, si te gustan estos tipos de temas, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo con un familiar, un amigo que creas tú, le vaya a ser muy útil. Entonces, primeramente, la inversión pasiva es aquella inversión en donde tú prácticamente no requieres hacer casi nada de esfuerzo, análisis o dedicación para tú tener tu dinero trabajando por sí solo para que éste vaya generando más y más dinero con el tiempo. Las inversiones pasivas han tomado más y más fuerza durante el tiempo y sobre todo en los últimos años, gracias a la tecnología y los distintos instrumentos que se han estado creando. Por ejemplo, los ETFs o los Exchange Traded Funds, es mucho más fácil invertir tu dinero sin que tú requieras estar físicamente o activamente invirtiendo, comprando y vendiendo todos estos instrumentos para que tú estés generando rendimientos. Yo he mencionado muchísimo los instrumentos financieros de ETFs en donde tú vas a tener muchísima diversificación porque al final de cuentas tú vas a estar comprando una canasta de miles de acciones en donde vas a tener ese portafolio diversificado, en donde tú vas a tener exposición a muchísimos sectores en toda la economía de un país en específico o incluso de todo el mundo. Tú no te vas a estar preocupando si una acción se encuentra ahorita muy barata o infravalorada, si está muy cara o sobrevalorada o prácticamente tú ni siquiera tienes que estar analizando la compañía, si está vendiendo bien, si no está vendiendo tan bien, si está generando ese flujo de efectivo positivo, si la administración y la gerencia están haciendo un buen trabajo, porque al final de cuentas tú vas a estar comprando miles de acciones con una sola acción que es el ETF y así vas a tener muchísima exposición, diversificación y vas a mitigar el riesgo muchísimo. Tú puedes comprar ETFs que estén replicando índices, sobre todo los de Estados Unidos, que son los más famosos, más populares y más grandes a nivel mundial, como el S&P 500 en donde si tú compras este ETF que replique el S&P 500, vas a tener tu exposición a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en todos los tipos de sectores. De esta manera vas a tener exposición a prácticamente todo el mercado de Estados Unidos y más diversificación realmente no puede existir. Obviamente existen muchísimos ETFs en donde ya tienen un poco más de enfoque o especialización en un sector en específico, en un mercado en específico, un país o si tú también lo requieres, también podrías tú tener acceso a commodities, materias primas, acceso a bienes raíces o como ya lo mencioné a todo el mundo. Este es muy, muy bueno y con el simple hecho de que existan esos instrumentos y que tú tengas una diversificación es una muy grande ventaja. La idea de tener esta inversión pasiva es que tú solamente te tienes que enfocar a largo plazo y tú deberías de tener la mentalidad de que compras y compras y compras y nunca vendes porque al final de cuentas, siempre y cuando las economías que estén involucradas en este ETF, si estas siguen creciendo con el tiempo y generalmente lo están haciendo año con año, estos van a seguir creciendo. Así que siempre y cuando estos lo sigan haciendo, tú nunca te debes de preocupar en vender estos ETFs que estén replicando toda la economía de un país en específico. Y también lo más interesante es eso mismo de que tú no te tienes que preocupar por una acción en específico o una empresa de si al siguiente año va a poder seguir solventando todos sus gastos, si va a pagar dividendos a los inversionistas en caso de que lo hagan o incluso que no va a estar en peligro de llegar a la quiebra porque al final de cuentas tú al comprar muchísimas inversiones y acciones de empresas, si una por alguna razón quiebra o la quitan de ese índice, al final de cuentas no te va a afectar considerablemente porque existen muchísimas otras acciones dentro del ETF que te puede ayudar a mitigar ese riesgo o por lo menos que si en caso de que una acción no le vaya tan bien, obviamente esto va a ser de una manera mucho más reducida a comparación del todo del ETF. La inversión pasiva es tan buena estrategia que los inversionistas más famosos del mundo como Warren Buffett, como Ray Dalio, como David Swensen, recomiendan completamente tener por lo menos una parte considerable de todo tu portafolio en inversiones pasivas y específicamente ETFs y probablemente te pienses que no vas a obtener esos rendimientos tan acelerados o tan grandes que tú puedes tener al invertir en acciones individuales o utilizando la inversión activa. Puede ser cierto, pero al final de cuentas a la larga probablemente sea mucho mejor que no te preocupes tanto por esos rendimientos que podrías tener pero obviamente llevan muchísimo más riesgo si tú inviertes una gran parte de tu portafolio en estos índices o estos ETFs que son súper diversificados tú vas a tener muchísimo tiempo para que éste siga creciendo con el tiempo y con el tiempo y prácticamente son rendimientos asegurados a futuro siempre y cuando no dejes de comprar y nunca vendas de esta manera tu dinero va a estar creciendo muchísimo con el tiempo y por el otro lado exista la inversión activa obviamente esta lo que está buscando es sobre todo superar o vencer los rendimientos que el mercado con inversiones pasivas intenta hacer y de esta manera tú estarías buscando rendimientos por arriba de ese promedio anual que puedes obtener con ETFs obviamente esto implica comprar acciones individuales que tú creas que están en este momento infravaloradas para que posteriormente en un futuro éstas puedan crecer con el tiempo y esto te permita tener rendimientos muy muy importantes pero obviamente requieres un nivel mayor de experiencia un nivel mayor de análisis financiero análisis de checar y revisar que esa empresa realmente tenga potenciales de seguir creciendo con el tiempo a un ritmo sostenible pero también a un crecimiento bastante interesante para que por lo menos tú vayas teniendo rendimientos importantes cuando la acción se vaya apreciando pero obviamente esto viene ligado o relacionado con un riesgo mucho mayor ya que tú solamente estarías con la esperanza de que una acción en específico o individual vaya a crecer con el tiempo en caso de que esta por alguna situación no le vaya como tú esperabas es muy posible que tú puedas perder una parte de la inversión o el peor caso sería que tú puedas perder toda la cantidad de dinero que invertiste en específico en la acción o en esta empresa también debes de no pensar tan a largo plazo como en una inversión pasiva ya que todas las acciones o todas las empresas llega un momento en que ya no pueden seguir creciendo esto es absolutamente normal en un flujo o en un ciclo económico de una empresa por lo que si tú la encuentras o la empiezas a comprar cuando ya se encuentra en el ciclo económico de madurez o incluso más de decadencia probablemente ya no sea una muy buena inversión y obviamente vas a tener mucho mayor riesgo siempre necesitas estar al pendiente de esa empresa o de esa acción para saber más o menos cuándo es el punto óptimo para tú venderla y prácticamente deshacerte de esa posición en la empresa para que tengas las mayores ganancias posibles pero obviamente es muy difícil y es muy muy complicado estar prediciendo cuándo va a ser ese momento óptimo para tú vender esa acción y ya tener las mayores ganancias es por eso que las inversiones activas pueden ser un tanto complejas y probablemente no en todas tus inversiones o no en todas las compras que tú hagas en empresas en específico utilizando la inversión activa vayas a tener esos rendimientos que tú esperes pero una gran ventaja es que tú tienes esa gran flexibilidad de tú decidir qué acciones comprar y no es necesario que solamente te enfoques en una o dos acciones en específico pero tú mismo podrías estar diversificando en distintos sectores comprando distintas empresas con distintos giros económicos diferentes modelos de negocios y diferentes sectores para que obviamente si a una no le va tan bien como tú esperabas no te afecte completamente en todo tu portafolio entonces obviamente inversiones activas si no vas a tener tanta diversificación como las activas pero eso no quiere decir que no puedas tener exposición a diferentes sectores siempre y cuando tú puedas comprar o tengas la capacidad de analizar compañías buenas en diferentes sectores para de alguna manera u otra intentar diversificar y mitigar ese riesgo cuando tú inviertes en acciones en específico existe ese alto riesgo pero también tú estás buscando ese alto beneficio entonces unas cosas por otras al final de cuentas tú tienes que considerar siempre que existe un mayor riesgo pero puede existir un potencial rendimiento mucho mayor que en inversiones pasivas entonces una vez dicho las diferencias, ventajas y desventajas ¿cuál de estas es mejor para ti? bueno esto completamente depende de cómo tú seas a la hora de invertir cuál sea tu perfil de inversionista el perfil o la versión o tolerancia al riesgo y muchísimas otras cuestiones que tienes que considerar antes de enfocarte en una inversión pasiva o en una activa pero si tú eres una persona que no le gusta mucho el riesgo no le gusta estar administrando o checando todos los días o cada 2, 3, 4 días a la semana tu portafolio de inversiones para ver si realmente todavía se encuentra balanceado o si realmente tienes empresas que tienen mucho valor y potencial de crecimiento o si simplemente no te quieres preocupar de absolutamente nada en tus inversiones y simplemente quieres que crezca tu dinero con el tiempo definitivamente la inversión pasiva es para ti pero si a ti te gusta mucho y te apasiona estar investigando empresas viendo cuáles son las mejores ahorita para poder invertir y cuáles de estas tienen gran potencial de crecimiento te gusta analizar, utilizar números, fórmulas y estar checando los estados financieros de las empresas definitivamente también necesitas una parte de tu portafolio en inversiones pasivas pero obviamente el porcentaje de la inversión pasiva va a ser mucho menor ya que solamente una parte va a estar conformada de pasiva y el resto va a ser de activo pero ¿por qué recomiendo tener siempre una parte en pasiva o comprar ETFs que tengan súper diversificación? al final de cuentas esto te va a tener un gran fundamento un gran soporte en tu portafolio para que este no tenga tanta volatilidad cuando hay alzas bajas en el mercado y tengas un rendimiento mucho más constante y asegurado por así decirlo siempre y cuando estés pensando a muy largo plazo si a ti te interesa la inversión activa por lo menos deberías de tener un 30% en ETFs súper diversificados que estén replicando cualquier índice bursátil en el mundo y ya a partir de ese 70% o poquito menos dependiendo de cómo lo acomodes ya pueden ser inversiones activas o sea comprar acciones individuales para que tú tengas ese potencial rendimiento mayor a lo que normalmente obtendrías si tú estás invirtiendo en los índices bursátiles o en los fondos indexados así que espero que les haya gustado mucho este vídeo si fue así consideren suscribirse darle like comentar cualquier cosa aquí abajo compartirlo con todas las personas que crean ustedes les vaya a ser muy útil y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias y hasta luego